Serían 8 pesos por favor Pago con uno de 500 No traerá 2 pesos para regresarle unos brazos Se está volviendo salvaje Toma bro, te la mereces No jóvenes, yo les cambio eso por una botellita de agua Es más sana, o de tecito verde No, es que yo no quiero tu porquería, nada más para eso me invita De chingadera yo no la quiero, no, llévate tus miserias Mi suegra Hija, tu novio ya se tardó mucho en el baño, ¿no? Yo en el baño Por Dios te lo suplico, si haces que se vaya el agua me sentaré a tus pies y te serviré por toda la eternidad Adoptaré a un niño somalí o a un niño de Calcuta Las personas con dos nombres ¡Vamos a los barcos de guerra, todo se cubierta! Tu alma sangrará eternamente No sabe lo que es ser sexy, señor Harrison Odio no tener saldo suficiente como para llamar tu atención Ah, igual yo, niño Profe, no entendí, podría repetir el semestre Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho El que no arriesga ni gana Yo, me arriesgo Yo también, no gano ¿Por qué me persigue la desgracia? El profesor, prohibido dormir en clases Los de atrás Yo, Madrugo Dios Me veo en la obligación de ayudarte ¡Tengo a Dios de mi lado! ¡Lo oyes, perra! Amor, ¿me prestas el auto? Me voy lentísimo, te lo juro Mmm, ok Todo tuyo, querida ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? ¿Le echo agua? Me voy a dormir temprano hoy Yo compartiendo memes a la una de la mañana ¡Oh, señor! ¿Cómo lo intenté? ¿Acaso eres Nixon? ¿O por qué me siento en las nubes cuando te veo? Es un poeta ¡Eh, es un poeta! Hijo, ¿por qué tu cuarto es un desastre? Entrompía A mis amigos les preocupa que doy señales de... Acaparar Bueno, aparentemente es cuando no tiras nada Y de pronto te encuentras viviendo con mucha basura Nunca voy a hablar de eso Pero suena fatal Listo, joven ¿Le gustó su corte? Sí, gracias No puede ser, quedó horrible Pero no le puedo decir nada porque me dio pena ¡Eres un cobarde! Esos que se bañan todos los días ¿Se creen trastes o qué? Por eso te dicen oloroso pit, ¿cierto? Hijo, ven que tus primos están de visita No puedo, estoy ocupado Están coloreando tus mangas Me pido con el costum de los huevitos, Kinder Ni que la sorpresa fueras tú, bebé Peter Parker Personas con pasados tóxicos cuando las tratan bien ¡Ja, ja, ja! Correcto No te creo nada Yo te creo Pero mi metralleta no No te puedes enamorar de alguien sin ser nada Chequea esto ¡Ja, ja, ja, ja! El ogro se ha enamorado de la princesa ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja!